Arrancamos planificando el 2021, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 596. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos, pero todo lo que necesitamos para emprender, para estar en el mundo digital, para sacar nuestras ideas, hacerlas realidad, lanzar nuevos servicios, nuevos proyectos, ya seas un emprendedor o una pibe, ¿por qué no? Pues estamos aquí sacando contenido de calidad, ya saben ustedes, para apoyar, empoderar a todos aquellos que están en este propósito, ¿no es cierto? Y hoy estamos un lunes más, lunes 4 de enero del 2021. Hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que han aprendido o saben o están estudiando el idioma braille. ¿Por qué? Porque hoy es su aniversario. Luis Braille, si no estoy mal, es la persona que trajo esta nueva metodología, este lenguaje que ayuda muchísimo a aquellas personas que pues no pueden ver, ¿no es cierto? Así que pues bueno, está hecha esta dedicatoria. Hoy estamos en el primer lunes del 2021 y con todas las ganas, con todas las energías de arrasar con este año, con buena vibra, con buenas ganas a cumplir, señoras y señoras, esos objetivos, de eso se trata este día. Es que para eso estamos aquí, ¿no es cierto? Para eso estamos, para eso vinimos al mundo. Y claro, hoy es importante, de hecho hoy quiero compartirles, siempre hago esto a inicios del año y quiero compartirles lo que yo hago, vamos a planificar el 2021, pero claro, no sin antes invitarles a que visiten katiaman.com. Si necesitan apoyo en lanzar sus campañas en Facebook Ads, si necesitan crear su landing page, su página web, que de esto también vamos a hablar a lo largo durante este año, que si quieren crear directos, si quieren manejar su social media, en fin, todo lo que ustedes necesiten, pues para eso estamos acá, para poderles apoyar dentro de la agencia, dentro de katiaman.com. Estoy muy contenta porque vamos a arrancar con pie firme y espero que ustedes también. En todo caso, si quieren conectarse con nosotros, ahí tienen el WhatsApp dentro de la página web o directamente en el formulario de contactar o a través de las redes sociales, bueno, por donde ustedes quieran, estamos ahí para atenderles y servirles. Hoy vamos a hablar de un tema realmente muy, muy importante y es la planificación para el 2021. Quiero compartirles esta actividad que yo hago ya hace muchos años atrás con mi familia, que también lo proyecto para mi uso personal, para la agencia, en fin, para todos los proyectos que tú quieras, es importante planificar. Y claro, quería compartirles, y esto para aquí las personas que me ven en YouTube, bueno, para las que nos están escuchando en el podcast, es una práctica muy bonita, muy chévere porque se comparte, puedes compartirlo con tu familia, con tu equipo de trabajo, hacer un collage de fotos o de ideas o de cosas. Hoy quise no hacer nada de fotos, sino pues hacerlo, porque antes cogía e imprimía. Y bueno, está acá, está acá, es este. Es mi planificación o mi visión del 2021. En todo caso, es una planificación en el cual yo, pues, quise que sea más disruptiva, llena de colores, llena de alegría, llena de entusiasmo. Bueno, planificando un poco aquí estas cuatro actividades, estas cuatro áreas, más bien dentro de mi área, dentro de mi vida, que es la mental, la social, la física, el espiritual, que hemos hablado en los podcast, ¿no es cierto?, los viernes, que esto es parte del libro que habíamos repasado con ustedes, el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que es muy práctico porque te ayuda a enfocar y equilibrarte. Lo importante aquí es que tú te proyectes de manera equilibrada, de manera holística, porque, y esto ya vamos a ver que tú, y lo hemos hablado también en otros episodios del podcast, no me cansaré de decirlo, pero es que nosotros tenemos diferentes roles, diferentes facetas, ya sea como mujer, como hombre, como esposo, como hijo, como profesional, como miembro activo de una comunidad, como dueño de tu negocio, de tu emprendimiento, en fin, con cada uno de estos perfiles tú tienes que ponerte objetivos claros y precisos y trabajarlos de manera equilibrada durante todo el año. De hecho, hoy les tengo un regalo para todas aquellas personas que quieran planificar y les voy a dejar una plantilla la cual yo utilizo para planificar mis, en base a mis roles, planificar los objetivos tanto primarios y secundarios, que de hecho ya lo vamos a ver. Que esto es una tarea realmente muy importante, pero antes de entrar a la planificación, sí que sí, es importante evaluar, y esto ayuda muchísimo porque tú regresas a ver, normalmente se lo tienen que hacer y yo lo hago cada tres, cada trimestre, pero al final del año tú regresas a ver con qué objetivos, con qué metas lanzaste, te lanzaste para el 2020, por ejemplo, en este caso, y ver pues todos los distintos objetivos, ya vamos a ver que hay objetivos secundarios, objetivos primarios y que estos objetivos tienen que ser smart, también ya lo vamos a ver. Pero claro, cuando tú haces una revisión de los objetivos, tienes que ver dentro de cada faceta cuáles han ido bien y cuáles no, cuáles cumpliste, cuáles no cumpliste y cuáles de pronto los hiciste a medias. ¿Y por qué? Hay que evaluar por qué. Bueno, pues mucha gente de pronto, algún objetivo que se planteó no lo pudo hacer por el COVID, bueno, poner lo que lo hice, fue por el COVID, por estas circunstancias, que de pronto fue una amenaza a nivel internacional de todo el mundo que afectó muchísimos negocios y bueno, ¿qué hicimos para ello? De pronto poner las actividades que se hizo para suplir esta de acá, o qué actividades que no se pensaban planificadas se lanzaron para el año y que no estuvieron desde el inicio, pero que producto de los cambios, pues se las planteó a última hora o como un tema de contingencia. Esto también es normal, esto también vale aplicarlo. Y sabes que te ayuda un montón, te ayuda pero un montón, saber qué planificaste en el 2020, qué es lo que hiciste y bueno, sientes una satisfacción enorme, decir sí, lo cumplí. Esto que quise hacerlo, por ejemplo, hacer ejercicio tres veces a la semana, una hora diaria, pues lo cumplí, perfecto. O no, no lo cumplí, bueno, ¿por qué no lo cumpliste? Poner, ¿por qué? Y esto ayuda a aterrizar de manera, porque ya vamos a ver que uno de los objetivos de la planificación de esto es ponerte objetivos de SMART y dentro de ellos que sean medibles y alcanzables, realizables, ¿no es cierto? Entonces, pues posiblemente te pusiste una meta muy alta que te diste cuenta que no, por ejemplo. Y esto es normal, yo también me he puesto algunos objetivos que no los pude conseguir el año que pasó y bueno, analizando de que por qué de pronto hiciste un mal pronóstico, de pronto el mercado no estaba preparado o tú no estuviste preparado o te faltó o las, digamos que las estrategias que quisiste lanzar no fueron las apropiadas. En fin, para todo ello, este, te ayuda a hacer este ejercicio, de revisar aquellos objetivos que los planteaste al inicio del año, ver cuáles hicieron y cuáles no. ¿Por qué? Porque obviamente tu foda muy seguramente cambió. ¿Por qué me refiero? Que tus fortalezas, tus oportunidades, tus amenazas, tus debilidades cambiaron. Porque esto es normal, tú sigues de pronto capacitándote, sigues adquiriendo nuevas destrezas en el año que pasó y obtuviste nuevas alianzas o se te unió más gente a tu proyecto. Muchas cosas pudieron haber pasado que hace que ese foda cambie y por ende, las nuevas o la nueva planificación de este año va a ser diferente, de pronto va a ser más ambicioso o dar un nuevo giro. Hay veces pasa que por A o B negocios se van cerrando, pero se van creando otros. Entonces, dar un giro de timón también es normal. Así que, pues bueno, eso también quería compartirles. Ahora, bueno, con esta actividad que como les comento estoy muy feliz porque esta es la que hice yo junto con mi familia, obviamente mi familia, todos los proyectos que quiero hacer, está planteado aquí. Así que esto, pues esto quería compartirles. Y adicional, comentarles que para lanzar la planificación de este año, primero redefine tus roles, tus facetas como persona. Reúnete con tu equipo de trabajo. Evalúa nuevamente ese foda que es importante que lo veas porque muy seguramente habrá cambiado. Y en base a eso, con la evaluación del año anterior, viendo qué pudiste cumplir y qué no, pues ahora planteate objetivos claros y precisos. No hace falta poner un montón, porque a veces eso nos emocionamos y al inicio del año estamos con todas las energías. Y si quiero hacer 10, 15 objetivos, no. Pues planteate 3, 4, como mucho objetivos en cada área o hasta menos, 2, 3, y enfócate en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque te digo que justamente es importante tomar en cuenta que tú tienes que tener una vida integral, que debes destinar tiempo para todas las áreas de tu vida. Y esto es importante. Entonces, con estos objetivos primarios y secundarios que deben ser SMART, como les decía, vamos a repasar un poco qué es el tema SMART. Es más, bueno, viene la S de específico, bueno, de sus siglas en inglés, específico el qué. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres lanzar un nuevo curso? Pues, ¿cuál va a ser? ¿Un nuevo servicio? ¿O vas a cambiar de negocio? Bueno, ¿qué vas a hacer? Puntualmente, ¿qué vas a hacer? Tiene que ser medible, obviamente, porque debes medirlo en el tiempo. ¿Lo conseguiste? ¿En qué tiempo? De hecho, por eso es importante también al final el time, el tiempo, tiene que ser alcanzable justamente en base a tus recursos, a tus fortalezas, a tus debilidades. Lo peor que podemos es lanzar un proyecto basado en una debilidad nuestra porque esto va a hacer que estemos en contra, que vamos a estar contra el tiempo, que vamos a estar de pronto presionados, estresados, y de eso no se trata, ¿sí? Y este, aparte de que sea alcanzable, es el cómo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Medible cuánto, en cuánto tiempo, cuánto tiempo de recursos, incluso qué es lo que necesito, y va la otra que es la realizable, el con qué, ¿con qué lo voy a hacer? Con mi tiempo, con los recursos, con el dinero, con la alianza, con la publicidad. Esto es súper importante. Así que, smart, específico, medible, alcanzable, realizable y en el tiempo. Contestando las preguntas, ¿qué? ¿cuánto? ¿cómo? ¿con qué? y ¿cuándo? Así que, bueno, como les digo, les voy a dejar a todas las personas esta plantilla, que está súper bien, es una plantilla muy sencilla, pero muy práctica para que tú hagas esta tarea, aterrices tus roles, tus facetas de tu vida de manera integral para que te sientas feliz contigo mismo, realizable. Y otra cosa que me estoy olvidando y que es imprescindible es que arranques con una frase, ¿sí? De hecho, yo les voy a compartir, déjenme si tengo acá abierto, si lo tengo abierto, la frase en la cual, pues, ha ido un poco cambiando en el tiempo, pero con la cual yo me siento identificada. Y les voy a compartir, soy una mujer feliz, joven, sana, ambiciosa, amorosa, que busca la realización personal en todas las facetas de su vida y busca impactar y trascender de manera positiva a millones de personas con lo que yo sé hacer, ¿no es cierto? A través de un equilibrio, de pasión y conectada con mi fuente interior. Pues, esta es una frase, este, que tú la puedes hacer máximo en dos renglones, no tiene que ser muy larga, pero con la cual tú te sientas y te identifiques. Si es que la puedes, esta frase, pégale, pégale en un lugar donde la estés viendo siempre para que te motive, porque seguramente durante el año habrá etapas en las que uno está cabizbajo, o que está bajo de energías o poco motivado, pon esa frase siempre ahí para que te motives, para que estés con energía, con ganas, que veas que eso eres tú. Y que, bueno, un traspíe, alguna dificultad es normal, pero que eso no sea el impedimento para que tú puedas brillar y trascender, que puedas cumplir tus sueños en el 2021. Así que, con esta plantilla que les voy a dejar para que se puedan descargar, me despido y realmente deseándoles que tengan un maravilloso 2021 lleno de éxitos y con toda la abundancia, planifiquen de manera emocionante su vida, porque para esto vinimos a ser felices en este mundo. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Gracias por suscribirse al newsletter. Realmente la academia está pendiente, realmente está pendiente. Esto fue una de las cosas que no la pude relanzar por unos problemas que tuvimos, pero bueno, eso es parte de ya estamos analizando. De hecho, ya estamos en plan de acción para lanzarla este año, ya les comentaré. Pero en todo caso, este estará ahí. Gracias también porque si saben si este contenido va a servir a mucha más gente, por favor, compartanlo, que estaré yo también muy contenta y me ayuda muchísimo para que este contenido se difunda a más y más personas. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chao, chao.